Pajarillo Verdelón Que me dé su corazón, que termine con mi pena, que puedo morir de amor, anda y dile a mi morena, pajarillo verdelón, que me dé su corazón, que termine con mi pena, que puedo morir de amor, anda y dile a mi morena. Pajarillo Y le dirá dulcemente que nací para quererla y que la amaré por siempre, pajarillo verdelón, anda y dile a mi morena, pajarillo verdelón, que me dé su corazón, que termine con mi pena, que puedo morir de amor, anda y dile a mi morena. Dile que la quiero Dime de su corazón, que termine con mi pena, que puedo morir de amor, anda y dile a mi morena. Dime de su corazón, que termine con mi pena, que puedo morir de amor, anda y dile a mi morena. Dime de su corazón, que toco. ¿Qué hará laufen con mi pena, que paso a mi canado, que te encuentro en su corazón, que termine con mi pena, qué Additionaltat si la atención, queoodle a mi 다시み.